¿Qué es el Calafate? El Calafate tiene el poder suficiente como para poder firmar la escritura traslativa de dominio. Si el banco o el titular, el ganador de un procrear, no consigue la escritura, nosotros no podemos hipotecarlo, porque toda hipoteca necesariamente tiene que tener una escritura previa. Lo que yo había hablado con el comisionado y con las autoridades del consejo es que, casualmente, le comenté el convenio que habíamos hecho con todos los municipios, el cual le permite a la gente conseguir su escritura. Ellos me comentaban de que existe una traba legal, que ellos no tienen poder suficiente. Bueno, es algo que escapa al banco y es algo que deberán resolver las autoridades del consejo con el gobierno provincial. La verdad que no lo desconozco. Tenía entendido que se iba a municipalizar. En ese caso, si se municipalizara, entonces entraría adentro de los convenios que hemos firmado con todos los municipios. Entonces, no habría problema. Pero, ¿qué tiempo va a llevar eso? No lo sé. ¿Por qué este medio gerente ha consultado con vocales del consejo agrario quienes han manifestado un poco lo que usted me está diciendo? Que ellos no tendrían posibilidades de hacer sesión de estos terrenos de ningún modo. Hasta tanto, no se modifique una ley que los faculte para hacer esto. De modo tal que, bueno, tampoco es culpa suya, pero debe ser preocupación de que estos vecinos que están en un plan como es el Procrear, que están dando buenos resultados, se queden ahí en agua de borraja, como suele decirse vulgarmente, ¿no? Sí, efectivamente. Yo sé que ellos no tienen un poder suficiente. Debe haber una ley, pero bueno, acá se soluciona o cambiando la ley, con lo cual habrá que hacer, nosotros no, pero las autoridades que corresponden deberán gestionar esa modificación. Creo yo, yo no entiendo mucho de lo que es la parte legislativa, pero supongo que si hay una ley que lo prohíbe, habrá que buscar una ley que por excepción o por, no sé, que lo faculte a las autoridades del Consejo o a alguna otra autoridad que les permita tener la suficiente capacidad como para poder firmar una escritura traslativa de dominio de todos los terrenos que conforman el Calafate, el, perdón, el Chaltén. La verdad que no sé qué decirle porque nosotros como banco no podemos intervenir en eso, simplemente yo les tiré ideas y como buena noticia, si quiere le doy para el Chaltén. Todas aquellas familias, grupo familia, grupo familia se llama marido, mujer o pareja conviviente cuyos ingresos no superen los 10 mil pesos a esas personas, sí podemos atenderla porque no les vamos a exigir una escritura, una hipoteca. Consecuentemente, esa familia, no sé si habrá muchas o pocas, pero las que haya podrían encuadrarse dentro de esa política y podríamos solucionar el problema hoy. Gerente, finalmente, independientemente de estos inconvenientes que esperemos, obviamente, que en nombre de la gente se puedan superar, quería preguntarle, ¿el plan sigue dando sus frutos? ¿Sigue habiendo gente? ¿Ustedes no tienen mayores dificultades hasta el momento? No, al contrario, el volumen de gente se está incrementando día a día, yo terminé de asesorar la semana pasada más de mil personas diariamente, un promedio de 20 personas por hora durante un par de semanas, de manera de que, está bien que están todos los destinos, ¿no? Construcción, completación y construcción, ampliación, terminación y refacción. Todo ese conjunto de gente son atendidas por esta operatoria que, obviamente, ha sido un éxito fenomenal a nivel país. Les recuerdo que se están iniciando diariamente 300 viviendas por día en todo el país, de manera de que eso demuestra simplemente con los números cuál es el éxito de esta operatoria.